Música Han dicho que bebiendo vino, puedo olvidarla, de noche a dormir no quiero, para no soñarla, me tiene que quitar el sentido, no se que tiene, me tiene que ya no vivo, voy a perderme, ella es la culpable de mi voz. Rachera la cara del día a mi me dan, por ella, por ella no duermo y borracho, venido yo ando por la calle, loquito, perdido. Vete, no quiero, no quiero besar tus labios, en tus besos hay veneno, vete, no quiero, vete que no quiero verte, no me hagas perder el tiempo. Música 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 Música